Se trata de una cita que cumple su 22 edición y que se traslada por motivos logísticos a la guitarra. Hasta el domingo 18, tanto el almuerzo como en cenas, se podrá degustar de un buffet con más de 60 variantes de las más típicas comidas marroquí. Y sólo al precio de 30 euros por persona. De hecho, con los cocineros del Hotel Clams, uno de los mejores y más famosos establecimientos hoteleros de Tetuán, lo que, con los exquisitos productos típicos del norte de África, ofrecen unas jornadas gastronómicas del vecino país. El nuevo gestor del restaurante La Guitarra y promotor de estas jornadas, Miguel García, señaló que en esta ocasión las jornadas marroquíes pasan del restaurante El Barco a su restaurante, suponiendo mucho esfuerzo, ya que son innumerables los permisos que hay que conseguir para la estancia de los cocineros y traer algunos alimentos. Yo, ante todo, agradecer la asistencia de la concejala. Gracias por estos ánimos, gracias a la televisión, porque nos ayudará, por supuesto, a traer gente aquí, que lo que intentamos, queremos abrir, digamos, lo que es la guitarra, el nuevo establecimiento, con una jornada estrella como es la marroquí y esperemos que así exista. Bueno, como ya sabéis, como ya se ha explicado, yo creo que más o menos es todo lo que está ahí. Son tres cocineros que vienen de Marruecos a hacer la cocina marroquí, más nuestro staff de cocineros y nuestro staff también de camareros y demás. Siempre ha tenido mucho éxito y esperemos que aquí, en San Roque, pues sigamos teniéndola. Hemos tenido muy cerquita al principio, como tú sabes, fue en el Roca Mar, después se desplazó al barco y ahora la tenemos aquí, en San Roque, en La Guitarra. En la presentación, Dolores Marchena señaló que es un placer poder contar en estas famosas jornadas en el municipio y desde el ayuntamiento se le va a prestar totalmente un apoyo decidido. Que, por supuesto, ponen en valor la gastronomía del país vecino y, por supuesto, también da a conocer la gastronomía de Tetuán. Sé que van a ser varios los profesionales que van a intervenir en esta jornada con una degustación que, sin duda, los sanroqueños y sanroqueñas entiendo que no deben perderse esta gran cita. Así que, desde la Delegación de Turismo, seguir apoyando a los diferentes establecimientos del municipio y, desde aquí, emplazar e invitar a todos los sanroqueños y sanroqueñas y a los vecinos de la comarca para que no se pierdan esta gran XXII Jornada Gastronómica, en este caso, dedicada a la gastronomía de Marruecos. La celebración de la XXII Jornada Marroquíes constituye un aliciente para la zona, un motivo de encuentro social también y son siempre excelentemente acogidas. Las reservas ya se llevan a cabo en los teléfonos 956-17-03-62 y 956-69-85-66. El precio por persona son 30 euros. Platos como sopa arira, kefta, pinchitos, couscous, pastelas, tallín de pescado, pollo o ternera y postres, como la chuparquía o la pastelería típica con el té, son algunos de los platos que se ofrecen en el restaurante La Guitarra, situado en campamento, a la entrada misma de la línea de la Concepción y junto al Hotel Rocamar.